En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración Oh Dios, que en Santo Domingo has dado a los adolescentes un modelo admirable de piedad y de pureza, concede propicio que por su intercesión y ejemplo podamos servirte con cuerpo casto y corazón puro. Por nuestro Señor Jesucristo, Angélico Domingo Sabio, que en la Escuela de San Bosco comenzaste a recorrer el camino de la Santidad Juvenil, ayúdanos a invitar tu amor a Jesús, tu devoción a María, y tu celo por las almas. Y haz que proponiendo también nosotros, antes morir que pecar, obtengamos la salvación eterna. Amén. Santo Domingo Sabio, ruega por nosotros. Santo Domingo Sabio, que en el heroico cumplimiento de todos tus deberes, fuiste modelo de laboriosidad, incansable, santificada por la oración. Santo Domingo, concedenos también a nosotros, que en la observancia de nuestros deberes, nos empeñemos en vivir una vida de piedad ejemplar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Domingo Sabio, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.